Remedio con perejil y limón para limpiar tus riñones. Pocas plantas son tan depurativas como el perejil. Sazona muchas de nuestras comidas, pero sus principios medicinales son muy efectivos para gran cantidad de dolencias. Si lo combinamos con el jugo de limón, obtendremos un excelente remedio para depurar tus riñones. Ya explicamos cómo conseguirlo. La necesidad de limpiar nuestros riñones. Quiste riñón. Limpiar nuestros riñones no es un ejercicio que debamos hacer de vez en cuando. Se trata de un hábito que implantar en nuestra vida diaria para disfrutar de una mejor salud, para estar más sanos y encontrarnos mejor. Ten en cuenta que la función básica de nuestros riñones es limpiar la sangre y eliminar material de desecho. ¿Qué ocurre cuando esta función no se hace correctamente? Cuando hay un exceso de materiales tóxicos o de proteínas. Es que nuestra sangre, más llena de elementos tóxicos no filtrados, no se enferma, que aparecen cólicos, piedras en el riñón y diversas enfermedades a tener en cuenta. Recomendaciones Bebe abundantes líquidos. Limita también los lácteos. Reduce los alimentos procesados. Sustituye la proteína animal por la vegetal. Elimina la sal de tus comidas, así como el dulce, y el alcohol. Síntomas por el bien de tu salud. ¿Cómo es tu orina? ¿De qué color? ¿Color café o tipo Coca-Cola? Es un indicador claro de que nuestros riñones tienen un problema. Tensión alta. Dolor de espalda, justo en la parte baja que irradia al abdomen. Tener mucha sed. Tener muchas ganas de orinar. Ir muchas veces al baño y no vernos satisfechos o aliviados. Tener los tobillos hinchados, o incluso los ojos. Cansancio inexplicable. Bien es cierto que estos síntomas pueden deberse a muchas otras enfermedades, pero cuando se juntan dos o tres dimensiones de las aquí referenciadas, deberás ponerlo en evidencia de tu médico. ¿Cómo me pueden ayudar el perejil y el limón a depurar los riñones? Perejil Infusion Es un potente antioxidante, rejuvenece las células de los riñones facilitando su función. Es rico en minerales, capaces de mantener fuertes los riñones, depurando además de toxinas y grasa estos órganos tan importantes. El perejil es un gran diurético, ayuda a eliminar líquidos en forma natural. Reduce la hipertensión, algo perfecto para la salud de los riñones. El limón. El jugo de limón es rico en vitamina C y vitamina P. Estos dos elementos nos sirven para fortalecer y cuidar de los vasos sanguíneos de los riñones, de tratar la hipertensión tan dañina para su función y desintoxicarlos. Es magnífico. El limón es bajo en sodio y alto en potasio, algo ideal para nuestros riñones. Es más, muchos médicos recomiendan sustituir la sal por jugo de limón. ¿Cómo beneficiarme del perejil y del limón? Necesitas 5 ramas de perejil. Debes limpiarlo bien para después, llevarlo a una olla donde haya un litro de agua hirviendo. Incluimos el perejil y dejamos que llegue a ebullición para que deje escapar sus propiedades esenciales en el agua. Es un remedio muy clásico del que seguro ya habías oído hablar. La medicina natural es a veces efectiva y vale la pena beneficiarnos de estas plantas terapéuticas. Muy bien, una vez ha llegado a ebullición, colamos este litro de agua y le añadimos el jugo de un limón. Y cuando lo tomamos, te preguntarás. Son cuatro vasos, así que empezaremos con un vaso en ayunas. Otro después de tu almuerzo, otro a media tarde y otro después de tu cena. Te va a ser muy digestivo e ideal para ir depurando tus riñones. Si tienes algún interrogante sobre este video, por favor déjalo en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.